No me vengas tú con tus cuentos tristes No me vengas tú con tus cuentos tristes Ay, yo no estoy conforme con lo que me hiciste Ay, yo no estoy conforme con lo que me hiciste Ay, yo no estoy conforme Yo no estoy conforme, Calle Peña Vámonos Hasta que se la hagan por obligación Hasta que se la hagan por obligación Ay, se te ven los ojos con mal intención Ay, se te ven los ojos con mal intención Ay, se te ven los ojos Yo no estoy conforme con lo que me hiciste Chamaquitos, chamaquitos Mocioneros.com Música 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 Música